Primer ensayo sobre la población. Escrito de Robert Thomas Malthus. Capítulo 4 Al examinar, desde el punto de vista que nos interesa, el siguiente estado de la humanidad, o sea, el estado combinado de pastoreo y cultivo, en el que, con alguna variación en las proporciones, deberán permanecer siempre las naciones más civilizadas, tendremos la ayuda de lo que a diario vemos a nuestro alrededor, de nuestra experiencia directa, de los hechos que continuamente se ofrecen a la observación de todos nosotros. A pesar de las exageraciones de algunos viejos historiadores, no creo que para ningún hombre sensato pueda caber la menor duda de que la población de los principales países de Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Polonia, Suecia y Dinamarca, es hoy mucho mayor que nunca lo fue en tiempos pasados. La causa evidente de estas exageraciones es el aspecto formidable que adquiere una nación por poca población que tenga, cuando se agrupa y se desplaza entera en busca de nuevos parajes. Si a esta tremenda apariencia añadimos que con cierta frecuencia se repetían emigraciones similares, no nos sorprenderá mucho que en los atemorizados países del sur, se tuviese la impresión de que las regiones del norte eran verdaderos hormigueros humanos. Examinando ahora la cuestión más de cerca, y con mejor criterio, podemos asentar que tal inferencia no era menos absurda que la de un hombre de este país que, encontrándose continuamente en la carretera con rebaños de vacas procedentes del norte y del país de Gales, llegara a la inmediata conclusión de que esas regiones eran las más productivas del reino. La razón por la cual la mayor parte de Europa tiene ahora una población mayor que en el pasado, está en la laboriosidad de sus habitantes, merced a la cual estos países producen hoy una mayor cantidad de medios de subsistencia. Pues creo que pueden afirmarse, sin temor a equivocación, que considerando una extensión de territorio suficiente para poder incluir la importación y la exportación, y concediendo cierta flexibilidad para el predominio de los hábitos de lujo o de frugalidad, la población mantiene una proporción constante respecto a la cantidad de alimentos que la tierra produce. En la controversia sobre la población más o menos abundante de las naciones antiguas y modernas, si se pudiese determinar con precisión que la producción media de los países en cuestión, tomados en su conjunto, era inferior en los tiempos de Julio César a la que es en la actualidad. La cuestión quedaría inmediatamente zanjada. Cuando se nos asegura que China es el país más fértil del mundo, que casi todo su territorio está en cultivo, y que una gran proporción del mismo produce dos cosechas al año y, por añadidura, que el pueblo vive con gran frugalidad, podemos deducir con certeza que su población tiene que ser inmensa, sin preocuparnos en hacer encuestas sobre las costumbres y hábitos de la clase inferior, ni sobre los medios de estimular los matrimonios precoces. Pero estas cuestiones son, sin embargo, de enorme importancia, y la historia detallada y minuciosa de las costumbres del pueblo bajo de China sería de máxima utilidad si queremos cerciorarnos de cómo actúan los obstáculos que impiden el excesivo crecimiento de la población, cuáles son los vicios y cuáles los padecimientos que impiden que la población desborde el cauce que le señala la limitada capacidad alimenticia del país. Hume, en su ensayo sobre la populosidad de las naciones antiguas y modernas, en el cual, según dice, ha entremezclado el estudio de las causas con el de los hechos. No parece darse cuenta, pese a su usual poder de penetración, de lo poco convincente que son algunas de las causas que presenta como base de sus estimaciones sobre la población de las naciones antiguas. Si alguna inferencia se desprende de tales causas, más bien servirían a refutar sus conclusiones. Aunque tratándose de Hume, de Evo, naturalmente, poner mucho cuidado antes de permitirme disentir de las opiniones de un hombre que en estas cuestiones es, sin duda, el menos propenso a dejarse engañar por las primeras apariencias. Si descubro que en un determinado periodo de la historia antigua, el estímulo a constituir una familia era prácticamente fuerte, que, por consiguiente, prevalecían los matrimonios precoces y eran pocos frecuentes los casos de celibato, podré tener la seguridad de que la población en esta época aumentaba rápidamente, pero no de que era ya muy abundante, sino tal vez lo contrario, pues solamente con una población escasa puede quedar un margen de espacio y de alimentos para un número mucho mayor. Si descubro, en cambio, que en ese periodo las dificultades con que tropezaban las familias eran difíciles de superar y, por consiguiente, abundaban los solteros de ambos sexos y escaseaban los matrimonios precoces, mi deducción será que la población se mantendría estacionaria y, siendo probablemente muy numerosa en proporción con la fertilidad de la tierra, dejaba muy poco margen de espacio y alimentos para poder aumentar. Hume parece considerar que el número importante de criados, sirvientes y otras personas que permanecen solteras en los estados modernos es un argumento que contradice la idea de que en estos estados la población es numerosa. Yo más bien llegaría a una conclusión contraria y lo consideraría como un argumento que tiende a demostrar la abundancia de esa población, si bien no constituye un argumento decisivo, ya que existen muchos países con pocos habitantes y cuya población es, no obstante, estacionaria. Para ser rigurosamente correctos en nuestras afirmaciones, lo que sí podemos decir es que el número de personas solteras en proporción al número total de habitantes, en periodos distintos y en el mismo o en varios estados, nos permite apreciar si la población en estos periodos aumenta, se mantiene estacionaria o disminuye, pero no puede servirnos de criterio para juzgar sobre su magnitud absoluta. Existe, sin embargo, una circunstancia señalada en casi todos los informes que reciben de China, que resulta difícil conciliar con este argumento. Se nos dice que los matrimonios precoces son una regla muy general en todos los sectores de la población china. Sin embargo, el Dr. Adam Smith supone que la población china es estacionaria. Estas dos circunstancias parecen irreconciliables. Evidentemente, es muy poco probable que la población esté aumentando rápidamente. Cada acre de terreno ha estado en cultivo desde hace tantos años que es difícil que su rendimiento anual pueda aumentar mucho. Tal vez la afirmación respecto al carácter generalizado de los matrimonios precoces no esté suficientemente demostrada. Si lo damos, por cierto, la única manera de eludir la dificultad, de acuerdo con nuestro conocimiento actual del tema, será suponer que el exceso de población producido necesariamente por la preponderancia de los matrimonios precoces queda suprimido por el hambre que periódicamente se extiende por el país y por el hábito, probablemente más extendido de lo que a los europeos se les confiesa, de abandonar a los niños en los momentos de apuro. Respecto a esta bárbara costumbre, es difícil no observar que no pueda haber prueba más definitiva de la angustia terrible que sufre la humanidad a causa de la falta de alimento que la existencia de una costumbre que viola el más natural de los principios del corazón humano. Tengo entendido que este proceder era usual en las naciones antiguas, y no cabe duda de que más bien tendía a aumentar a la población. Al examinar los principales estados de la Europa moderna, se observa que si bien su población ha crecido considerablemente desde los tiempos en que se dedicaban al pastoreo, su ritmo de crecimiento actual es lento, y en vez de doblar su población cada 25 años, tarda en hacerlo ahora de 300 a 400 años o mucho más. Algunos países tienen una población completamente estacionaria y otros incluso decreciente. La causa de esta lentitud actual en el crecimiento de la población no está, por cierto, en un enfriamiento de la pasión entre los sexos. Tenemos motivos suficientes para pensar que esta propensión natural existe hoy con el mismo vigor que en otros tiempos. ¿Por qué entonces sus efectos no se traducen en el rápido aumento de la especie humana? Examinando de cerca la situación de la sociedad en cualquier país de Europa, lo que serviría igualmente para cualquier otro de ellos, podemos contestar a esta pregunta señalando los dos obstáculos que impiden su crecimiento natural. La aprehensión ante las dificultades que supone el mantenimiento de una familia, lo que actúa como obstáculo preventivo, y el hambre y las privaciones sufridas por la infancia en las clases humildes, que actúa como obstáculo positivo. Tomaremos el ejemplo de Inglaterra, uno de los estados más florecientes de Europa, seguros de que las observaciones que hagamos podrán aplicarse, con escasa variaciones, a cualquier otro país que tenga un crecimiento de población relativamente lento. El obstáculo preventivo parece ejercer su acción prácticamente en todas las capas sociales inglesas. Hay hombres, incluso de las clases más altas, que huyen del matrimonio simplemente por el temor a sostener una familia a su cargo, lo que les obligaría a reducir sus gastos y privarse de algunas de sus caprichosas diversiones. Estas consideraciones son quizás triviales, pero no hay que olvidar que a medida que vamos descendiendo los sucesivos escalones sociales, los motivos y el fundamento de esta aprehensión y de este reparo preventivo son cada vez de más peso. Un hombre de profesión liberal pero cuyos ingresos sean escasamente suficientes para permitirle vivir entre gentlenmen, comprende perfectamente que si se casa y tiene familia se verá obligado, si quiere hacer vida social, a alternar con agricultores modestos y pequeños comerciantes. Pero la mujer que un hombre educado escoge como esposa tendrá los mismos gustos y los mismos sentimientos que él, y estará también acostumbrada a un trato social totalmente distinto a aquel al que habría de reducirse una vez casada. ¿Puede un hombre consentir en someter al objeto de su cariño a condiciones tan contrarias probablemente a sus gustos e inclinaciones? El descenso de dos o tres peldaños, particularmente en este sector de la escala social, donde termina la educación y empieza la ignorancia, es considerado, por la opinión general, como una desgracia grave y real que nada tiene de fantástica o quimérica. Si la sociedad ha de ser deseable, tiene, indudablemente, que ser una sociedad libre, igual y recíproca, en la que los beneficios sean conferidos y también recibidos, y no como la constituida por relaciones de dependencia como las que une al empleado con su patrón y al pobre con el rico. No cabe duda que estas consideraciones evitan que muchos jóvenes de nivel social relativamente elevado se dejen llevar por sus inclinaciones y contraigan matrimonio en edad temprana. Otros, impulsados por una pasión tal vez más fuerte o por un entendimiento más débil, vencen estos obstáculos, y sería ciertamente lamentable que la gratificación de tan deleitable pasión como el amor virtuoso no compensase a veces con creces todos los males que la acompañan. Pero debemos recordar, muy a pesar nuestro, que generalmente las consecuencias de estos matrimonios, más que disminuir, lo que hacen es agudizar la aprehensión de los más prudentes. A los ojos de los comerciantes y de los labradores se les aconseja no casarse y generalmente se ven obligados a seguir este consejo mientras no tenga establecido algún negocio o adquirida una labranza que les permita mantener a su familia. Y a veces, cuando consiguen esto, llevan ya recorrida buena parte de su vida. La falta de labranzas es motivo de constantes quejas en Inglaterra, y la competencia en toda clase de negocios es tan enorme que es imposible que todos tengan buen éxito. El labrador que gane 18 peniques al día y consigue vivir, estando soltero, con un mínimo de confort, vacilará un poco antes de decidirse a repartir entre 4 o 5 un sustento que apenas es suficiente para él. Estará, tal vez, dispuesto a sacrificar su comodidad y a trabajar más a cambio de poder compartir la vida con la mujer que ama, pero, por poco que piense, tendrá que comprender que el día en que tenga una familia numerosa y sufra una racha de mala suerte, ni su frugalidad, ni todo el esfuerzo físico que quiera desplegar en su trabajo, podrá preservarle de la desgarradora sensación de ver a sus hijos pasar hambre, o evitar tener que sacrificar su independencia recorriendo a la asistencia pública. El amor a la independencia es un sentimiento que seguramente nadie quisiera arrancar del corazón del hombre, pero hay que reconocer que más que ninguna otra, la ley de beneficiencia inglesa parece estar calculada para ir debilitando gradualmente este sentimiento y, en última instancia, eliminarlo totalmente. Los criados que viven en las familias de la alta sociedad tienen que vencer para casarse tremendos obstáculos. Poseen todo lo que puedan necesitar y gozan de una vida que en cuanto a confort poco tienen que envidiar a la de sus amos. Su trabajo es fácil y su alimentación es opulenta comparada con la de los trabajadores. La sensación de dependencia que podrían tener es atenuada por su confianza en poder cambiar de amo si alguna vez se sienten ofendidos. Frente a su situación de comodidad presente, ¿qué perspectivas les ofrece el matrimonio? Sin conocimientos ni capital que les permita montar un negocio o instalar una granja, e incapaces por falta de costumbre de ganar el sustento con un trabajo manual diario, el único recurso que parece brindárseles es el de trabajar en una miserable taberna, lo que, ciertamente, no ofrece perspectivas agradables para el ocaso de su vida. Disuadidos y acobardados por las perspectivas poco risueñas que se abren ante ellos, la aplastante mayoría deciden permanecer solteros sin moverse de donde están. Si este esbozo de la situación de la sociedad inglesa se aproxima a la realidad y no creo que sea exagerado, se me concederá que el obstáculo preventivo al incremento de la población en este país actúa, aunque con fuerza variable, en todas las clases de la comunidad. La misma observación podría hacerse con respecto a los demás países antiguos. Las consecuencias de estas restricciones al matrimonio las vemos con harta evidencia en los vicios que se han ido extendiendo por todas las partes del mundo, arrastrando continuamente a ambos sexos a las desdichas más inextricables. ¡Gracias! Gracias.